Normalmente, ya lo hice en la previa, ¿todo bien? No, hay cuatro cosas que no me gustan, el OX, el cero killet, que viene de la primera guerra mundial cuando regresaban de las rondas las patrullas y indicaban que no había ningún muerto, el todo bien, una mentira. Ya me pasó esto cuando salué en el pasillo, por eso... Y volviste a reincidir, volviste a reincidir. El buen finde y esa muletilla y nada, como... Es que disiento con usted, Marcelino, porque todo bien no es una muletilla, es preguntar realmente si está todo bien. No, no, en todo caso lo acepto como un deseo, ojalá que esté todo bien. No, es una pregunta, ¿está todo bien? Entonces me obligás a una respuesta larguísima. No, a otra no. ¿Vos tenés tiempo? Hacete los mates. Arranquemos por algo, a ver, hubo dos o tres cosas que me gustaría desandar, pero más adelante. Por ejemplo, cuando habló del populismo, me parece que tengo un concepto diferente, pero centralmente distinto, pero lo dejo para enseguida. Cuando habló de lo del tren, me parece que es grosso porque hay mucha gente trabajando por la vuelta del tren y que tienen puntos muy positivos para señalar de ese posible regreso. Yo soy ferrófilo, le aclaro. Soy un defensor del tren y también un estudioso, pero no soy un demagogo ni un populista. ¿Y la gente que en Mendoza está trabajando para eso lo hace desde la demagogia? Por ejemplo, Jorge Difonso, por ejemplo, Jorge Omar Jiménez. No lo hacen, sinceramente, no lo hacen poniendo todas las cartas sobre la mesa. El tren, el transporte ferroviario de carga, es imprescindible desarrollarlo en nuestro país con inversiones importantes, de las cuales muchas, la mayoría se hacen con fondos internacionales, la inversión del BID, a veces electrifica una parte del MIT, el Sarmiento, otra parte de San Martín que viene con un crédito chino, etc. Eso es imprescindible, pero no nos engañemos. El sentimiento nostálgico de la vuelta del tren de pasajeros, del cual yo amo el tren de pasajeros, es un subproducto. Lo más importante, los pueblos no van a renacer porque vuelve el tren, porque evidentemente estaban conectados a algo artificial, porque si se fue el tren y se murieron fue por algo. Hay que trabajar en la infraestructura, hay que privilegiar el tren de cargas que tiene no solo beneficios económicos, sino tiene beneficios ambientales y energéticos, esto en todo el mundo está estudiado. Y después, y el tren de pasajeros tiene que venir, pero uno puede venir con tarifas ridículas. Te cuento una anécdota. Yo estudiaba en un colegio de Córdoba que pasaba un coche motor cerca del colegio y me iba a la casa, era un colegio internado, me iba a la casa de unos amigos, en Capilla del Monte nos íbamos a ver los campeonatos de trepada de montaña. Estoy hablando de la década de 60, fin de 60. ¿Rapidísimamente qué es la trepada de montaña? Eran carreras que se hacían en Córdoba, como son los rally, donde estaba Heradasi, estaba Ruez, Vicentín, eran hermosos. Nos tomamos el coche motor del Belgrano, ahora lo están restituyendo. El otro día fui a Córdoba y quise volver por una cuestión nostálgica y porque amo el tren. Bien, el pasaje de ida, fueron dos horas y media hasta Valle Hermoso, que era donde estaba habilitado desde la estación Rodríguez del Busto. Dos horas y cuartos, dos horas y veinte. Ida y vuelta, éramos dos personas. 68 pesos costó el pasaje, 17 pesos cada uno. Esto es mentira a la gente. El costo, el tren patagónico, leía el otro día, que va entre Viedma y Bariloche, leía el encargado, dice, tiene un subsidio superior al 95%. Entonces, sinceremos las cosas, no digamos que el tren es barato, digamos que hay que poner plata de esa que después termina repercutiendo en el aumento de la inflación. Entonces, todos queremos dar buenas noticias, demos las noticias completas, porque si no después lo terminamos pagando con ajuste inflacional. Es que ahora encima, Marcelino, cuando todo el mundo está en campaña sin decir que está en campaña, porque esa es la otra parte del editorial del Juli tenía que ver con eso, ¿no? Exactamente, a mí me gustó esa parte, Julián. Porque yo, la verdad, que a algunos los envidio, porque a mí no me alcanza el tiempo para tratar de resolver los problemas de mi departamento, que son varios, diversos, muchos y de distinta envergadura, y otros están en campaña más o menos explícita. Yo, la verdad, que sinceramente los envidio, o yo soy un microadoptado, o los demás son muy capaces, pero aparte no tocan los temas ríspidos, no les gusta meterse con esto, no. Pero pongámosle nombre y apellido a eso, Marcelino. ¿A quién? ¿A quién estarías envidiendo, por ejemplo? ¿Pongámosle nombre y apellido? No, no, es todo, háganlo ustedes. Hay muchos que están sacándose fotitos. Ustedes miren los Facebook, por ejemplo, de la municipalidad. Es raro que yo aparezca en una foto. Lo curioso es que esto... No me interesa, porque, en definitiva, si hay una calle que se está afaltando, aparecen las máquinas, aparecen los operarios, aparecen los camiones, etc. Pero yo no soy ni ingeniero ni arquitecto. No lo uso de promoción personal, porque no creo, y me va bien. La gente me para, me pregunta, algunos me increpan, pero saben que van a tener una respuesta razonable. Y la mayor vez la respuesta que doy es no. Ahora, Marcelino, usted dice... Nadie le gusta decir no. ¿Los demás son superdotados o yo soy infradotado? Usted no cree en ninguna de las dos cosas. En realidad lo que cree es que... No, no creo en ninguna de las dos. ...se corren de su verdadera tarea para estar haciendo campaña. Eso es lo que usted piensa. Yo creo que uno de los defectos que hay, y lo dije en este programa la otra vez, yo me esforcé mucho, estuve en el debate acá, para tratar de ser intendente de Guayemayem. En el 2019 me volví a presentar y le dije a los vecinos, me propongo para cuatro años más. No puedo estar pensando qué voy a hacer después, porque tengo una tarea, le vuelvo a repetir, sé que Guayemayem es el departamento no solo más poblado, sino seguramente el más complejo por la problemática. Yo cuando salí de mi casa, salí a las siete de la tarde. Estuve recorriendo muchísimos barrios, viendo cómo están colocando el recambio de luminarias LED, de sodio por LED, viendo cómo anda la recolección de residuos. La verdad, y ahora cuando me vayan me voy a hacer un recorrido por unas zonas también. Bueno, no me alcanza el día, no me alcanza el día. Y vine a este programa, entre otras cosas, porque creo que hay que dar debate serio, debate sincero. Si no, ustedes no me hubieran ido. Pero hablando de la sinceridad, ¿no está bueno igual que esos políticos que genuinamente aspiran a...? No se puede estar en campaña, Agustina, permanentemente. Pero lo están igual, Marcelino. Usted dice no se puede estar, pero están igual en campaña. Tiene que haber un tiempo. A ver, para mí los años no electorales siempre son los mejores. ¿Por qué? Porque uno se puede concentrar, y está casi todo el mundo concentrado en las cosas que tiene que hacer. Pero parece que las campañas son... Algunos están todo el tiempo en campaña. Y ustedes lo favorecen, porque ustedes me han preguntado varias veces si voy a ser candidato. Sí, se lo vamos a volver a preguntar. Y les dije, y se lo contesto antes de que me lo pregunten, lo voy a decidir cuando llegue el momento y oportunamente. ¿Por qué no me da el día, las horas del día, y las del fin de semana también, para poder tratar? ¿Pero cuál sería la solución para que eso deje de existir? Esto de que estar permanentemente en campaña. ¿Eliminar, por ejemplo, las elecciones en medio término? No, no solamente eliminar, porque se podría establecer un periodo de tres meses, cuatro meses, a full, que todo el mundo debata, o que haga su propuesta, y no que se andan sacando fotitos para ver quién es más lindo y más... O sea, acotar el periodo de campaña, institucionalizarlo. La filósofa Fernanda Vallejo, que generista a ultranza ella, decía en una frase, la gente come vidrio, pero no come tanto. Yo coincido. La gente no come fotitos solamente, o posturas, o... La gente se reúne, Julián, esto es una experiencia personal, que puede estar equivocada, pero yo le he vivido. La gente se suele reúne, decide la elección en la mesa familiar del domingo anterior, y dice, esta persona no es simpática, no es empática, pero dice la verdad. Le voy a dar el voto de confianza. Porque también ha habido demasiados vendedores de ilusiones, vendedores de humo. Y los hay todavía. Ha habido, los hay y los habrá. Entonces, no es la obligación de ustedes como periodista, pero la obligación mía, mirándole a los televidentes la cara, diciendo, yo soy así. En mi equipo de gestión, tienen prohibido prometer algo, porque parece cosa más digna, como decía Eudoro Pereira. Cuando uno dice, no, vamos a hacer el asfalto en esa calle, aparece un problema en las redes de agua, o tenemos un problema, y se posterga y ya queda como un mentiroso, como un prometedor. Yo prefiero no prometer. Ahora, Marcelino, lo que está planteando la mesa, y está bueno que usted, ya que nos dice, hay que saber dar malas noticias, y hay que saber decir cosas que resulten antipáticas, porque si no, uno está incurriendo en demagogia o populismo, como usted lo llama o lo une a eso. Lo que está planteando la mesa es, hay dos tipos de políticos en campaña, y los estamos viendo en los dos grandes frentes, son las dos grandes coaliciones de Mendoza. Hay un político en campaña que está trabajando, armando equipos, moviéndose, gestionando, hablando con periodistas, pero, podríamos decir desde las sombras, ¿no? Soto Boche. Y hay otro que podríamos meter, hay otro que podríamos decir, por ejemplo, Daniel Orozco, que dice, bueno, yo a una cena lanzo, hablo, digo, si va Cornejo yo no voy, si va tal yo sí voy, tengo tal asesor, me traigo uno que viene de México, sabe más, sabe menos. Ahora, los dos están en campaña, pero hay un tipo de político que lo está diciendo, abiertamente, y ese es el que más se ha llevado las críticas, incluso suyas, hace poco en New Will. ¿No es una injusticia eso? No, porque, a ver, todos estamos, vos insistís con la palabra campaña, todos queremos revalidar nuestras gestiones. A mí lo que me pone contento es cuando puedo darle respuesta a alguna demanda, por ejemplo, pasé por una calle, Canin se llama, que estaba verdaderamente en mal estado, y pasé recién, oscuro ya, y ya estaba reafaltada. La verdad es que tengo una satisfacción, pero automáticamente me genera la demanda de las otras calles que vi, que necesitan un tratamiento similar. Y no es estar en campaña, porque a lo mejor no soy candidato a nada, soy candidato a ser abuelo, pero si voy, pero el día que lo diga, lo voy a decir explícitamente a la gente, pero mientras tanto tenemos la obligación, porque aparte estamos viviendo una situación muy mala, hay mal humor social. Por una parte la gente se encierra en sí misma, ve una obra, publicamos una obra y critica, ah, pero ¿cuándo le toca mi barro? La gente piensa en sí misma, piensa en su lugar, no piensa en el aspecto general, esta es nuestra obligación. Y en segundo lugar, el tema de la inflación. El tema de la inflación atraviesa todo. Y yo, otra hipocresía, Julián, no hay que hablar del ajuste. Ustedes recuerdan, Rosana temero a vos, Pablo temero a vos, porque con ustedes estuve en el 2014, 2015, perdón, y dije que yo iba a llegar a Guaymallén y iba a hacer el ajuste. Y si no hubiera hecho el ajuste que me tocó hacer en la municipalidad de Guaymallén, no hubiéramos podido salir adelante y hacer todo lo que hicimos después. El ajuste no es mala palabra. Lo que es mala palabra es decir, tratar de disfrazar. El peor ajuste, el más injusto, el más indiscriminado, el que más afecta a los sectores humildes, que sean en relación de dependencia o asalariados, que es la inflación. Eso es el ajuste. Ahora, les va a tocar empezar la campaña dentro de poco y los llevo al plano nacional. Sí. Porque parece que, bueno, se están haciendo ciertos deberes, hay un nuevo ministro de Economía, pero le tienen mucho miedo o esquivan, por lo menos, la palabra ajuste. Yo pregunto cuando les toque a ustedes entrar en campaña como bloque político de Alianza Nacional. ¿Van a hablar de ajuste? ¿Se van a animar? A ver, yo hablo por mí. Me están entrevistando a mí. Lo dije en el 2015 y lo diré todas las veces que necesite decirlo. No le tengo miedo al ajuste. Cuando tenía un auto, un Renault 12, empezó a perder aceite, o sea, lo llevé al mecánico y le hice un ajuste, le hizo una rectificación, un ajuste, cambió la tapa, junta de tapa de cilindro, etcétera, para poder seguir funcionando mejor. Esto, esto que es un ejemplo tan simple y tal vez no se pueda transpolar enteramente, es lo que hay que hacer. Lo que no se puede es mentir porque la gente, los ciclos en Argentina cada vez son más cortos y la gente cada vez va perdiendo, esto es el populismo, va perdiendo confianza. Entonces, los puntos de partida cada vez son más atrás. De hecho, lo dan las cifras oficiales de pobreza, de indigencia, tenemos que ser muy sinceros porque ningún médico es buen médico ocultando el diagnóstico y dejando que avance. El mejor médico es el que se anticipa al problema de salud de la persona, del paciente y le dice el diagnóstico más acertado que a veces tiene, por supuesto, sus bemoles. Uno se equivoca, todos nos equivocan. ¿Y cuándo la política va a ser el ajuste? Porque la verdad es que cuando siempre se habla de ajuste y de hecho uno puede coincidir con que es necesario a nivel provincial, a nivel nacional, lo que sea, siempre el ajuste se aplica sobre la sociedad en términos generales. No es así, Agustina. Este gobierno en la provincia de Mendoza cuando comenzó la pandemia que la verdad que no sabíamos para dónde disparar. Sí, porque el gobierno de Mendoza hizo un ajuste y todos los funcionarios políticos hicimos. Nosotros vivimos en una provincia sinceramente donde la clase política es bastante austera y sobria. ¿Pero en qué hizo el ajuste de la política Mendoza? ¿Hacia la política? Primero, cuando Cornejo asumió disminuyó en un 30% la cantidad de funcionarios públicos. En mi municipio yo tenía seis secretarías, disminuía tres. No tengo ninguna subsecretaría, eliminé 18 direcciones. Está bien, pero la planta de empleados públicos no sé si es un ajuste directamente sobre la política. Sí, sí, porque yo estaría hablando de los funcionarios fuera de nivel, directores, no tengo ningún subsecretario. O sea, cargos políticos, dice usted. Claro, eso es parte de la política. Segundo lugar, cuando vino la pandemia fue el ejemplo que Rodolfo Suárez dijo, bueno, vamos a reducirnos el sueldo por un par de meses y lo hizo. Fue en dos oportunidades. El gobierno nacional nos siguió sin cambio. Yo no lo critico, no lo critico eso, pero sí critico, por ejemplo, la superestructura del gobierno nacional. No de este, de todo el gobierno nacional. Marcelino, déjeme decir una cosa, demasiado poco, dos meses congelados de sueldo contra la congelación de 0% de incremento porcentual al menos durante todo el 2020. Para pará, Julián, no fue, el congelamiento fue para todos. Aparte, hubo un par de meses que no se cobraron los sueldos o se cobraron con la mitad, no me acuerdo, pero, pero, a ver, funciona el gobierno nacional. El gobierno nacional, no este, todos, este lo ha llevado al paroxismo. Tienen áreas, ministerios, secretarías que no deberían existir. deberían delegarlo en las provincias y o municipios según correspondan. ¿Le marco alguna cosa? Acá, en Tremendosa, lo hablaba con el, con Víctor Fallá, que es el, el ministro de Hacienda, con quien tengo una muy buena relación, y nos hablábamos, dice, para hacer cierto y tipo determinadas obras, son más eficientes los municipios de la provincia. Estamos hablando de una escala mucho más cercana. Bueno, entonces, hay que derivar el presupuesto a las provincias, no lo acorribe de respecto de Vialidad, que es muy crítico el del accionar de Vialidad Provincial, estoy hablando de mi propio gobierno, ¿no? Bueno, entonces, ser eficientes es hacer el ajuste, Agustina, porque si yo, en lugar de hacer 100 metros de asfalto o de cordón, cuneta y banquina, se lo cedo al municipio y el municipio puede hacer 110 o 115, estoy ajustando en el buen sentido de la palabra. Sí, está mejorando la distribución de ese punto. el EFI. Pero, en ese contexto, ¿estás de acuerdo, Marcelino, con esta propuesta que tiene RIGI, que es, por ejemplo, descentralizar varios de los servicios que hoy maneja la provincia y que según RIGI se manejarían mejor si los controlaran, por ejemplo, el municipio? El transporte público. El transporte público. El transporte público. El transporte público. Yo lo hice en Vialidad, a través de tres convenios, creo que ahora va el cuarto, fui transfiriendo todas las rutas rurales, son caminos rurales, muchos rurales, otros, al departamento, que me sale bastante caro mantenerlo. Y tengo, ustedes escucharán por Radio Unigüil y por este programa que me critican por el carril Matujoyo, que es de Vialidad Provincial, en donde hay obras de Aysan. Bueno, yo me hago cargo, denme los recursos, yo alicito la obra y la hago la obra integral. Eso sí va a ser en el plan cuando se remodeló desde Brasil hasta el botón del avión, después quedó esa parte pendiente. Pero todas las calles rurales, las únicas calles que quedan en poder de Vialidad son las calles interdepartamentales como San Francisco del Monte, Bueno, pero no me tarde. Yo ya lo hice. Yo ya lo hice. Con eso ejemplo, pero digo, sos partidario entonces de que se descentralicen esos servicios. En muchos casos sí. Hay obras que tiene que realizar la provincia, pero en muchos casos sí. Por eso digo que hay coincidencias del día a día, que estos son los importantes. Yo no me llevo bien, no me llevo igual con todos los intendentes ni de mi partido ni del otro, pero con los vecinos es que tengo más contacto. Con Rigue tengo mucho más contacto porque tenemos una zona en común, alguna problemática en las zonas rurales. No tengo vergüenza de decir que me junto con él a coincidir. Fui a ver una ripiera excelente que tiene, a ver si nos podíamos proveer. Bueno, estamos en eso permanente y con otros intendentes nuestros. También tengo buena relación con otros. Tendré menos, pero yo no, no es una cuestión de simpatía, es una cuestión de obligación. Yo me tengo que reunir con quien fuera para mejorar los servicios de mis vecinos. Lo interrumpo dos segundos y podemos aprovechar más el tiempo. Incluso Pablo quería hacer una pregunta, después yo tenía dos movilidades para hacerle. Esta misma situación de cómo se trasladan las responsabilidades, se descentralizan y demás, está planteada a veces hasta con el espíritu de discriminación entre municipios, provincia, provincia con nación. La provincia vive planteando, por ejemplo, que se la discrimina en el reparto nacional. ¿Le falta carácter al gobierno, ese carácter que Marcelino usa de otra manera? No, a ver, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez con los dos tengo excelente relación, tienen estilos distintos. Bien. Pero a los dos les tocó circunstancias distintas. Cornejo, que tuvo muchas discusiones con Macri, era oficialista. Suárez es opositor. Y que nos han discriminado a Mendoza, bueno, en este lugar se vieron los debates cuando sacó lo que hasta ese momento en la paralela de la elección del 21, los aportes discrecionales. Y es abrumador la diferencia de lo que llega a los municipios que son oficialismo a nivel nacional. Pero yo me enojé con el ministro Higro, se lo digo, porque él decidió los PIN, que son los programas de infraestructura municipal, darle 40 millones de pesos a cada uno. Con lo cual, el más perjudicado fue Guay Mayen, porque le dio 40 millones a Guay, le propuso 40 millones para Guay Mayen, para Alvear, para La Paz, para Santa Rosa, no, eso no corresponde. Tiene que tener una proporcionalidad con la cantidad de habitantes o algún tipo de proporcionalidad. Pero fíjese que... Por ser tan equitativo fueron injustos con nosotros. Pero después ha cambiado incluso hasta el reclamo de los municipios peronistas que dicen que la provincia los discrimina y que esos fondos casi no han soldado. Es un viri viri de Alejandro Bermejo, él sabe que no es así. Ellos cuando fueron oficialismo, yo lo felicito a Alejandro, soy amigo, cuando fueron oficialismo, consiguieron un montón de obras de vialidad y irrigación por ser oficialismo a nivel provincial. Entonces la respuesta es que lo hacían ellos cuando eran oficialismo. No, pero ahora no, ahora al contrario, le estoy dando la prueba, nos dieron la misma cantidad a Santa Rosa y La Paz que a Guay Mayen, eso es injusto. Eso es en los papeles. No, no, en los papeles no. Los números que se presentaron mostraban más de 100 millones para la cera, por ejemplo. ¿Para quién? Para la cera, por ejemplo. Después lo habrán aumentado, pero inicialmente fueron 40. Yo patalé, ¿cómo me van a dar? En los programas de inversión productiva, Fallar puso la proporcionalidad de los habitantes según la ley de coparticipación vigente donde aclaro que Guay Mayen está última.